Esta es una creatina monohidrato de 5 gramos por scoop de 60 servicios, es decir que su presentación total en gramos es de 300 gramos. ¿Para qué se utiliza este suplemento? Se busca principalmente fuerza, resistencia y explosividad en los entrenamientos. Se busca que con una correcta alimentación, un correcto entrenamiento se pueda ganar masa muscular, ya que favorece también la simulación del ATP, la síntesis del ATP, perdón, y la absorción de plasma en la célula muscular. Permite el aumento de masa muscular, pero no es mágico, se necesita comer bien, entrenar bien, estar haciendo todo bien. Adicional, tiene una cantidad de beneficios a la salud impresionantes. Puede irla pidiendo a costo, esta que vamos a destapar, con lo que me ha dicho intención de compra, le digo cuánto vale prácticamente a costo para que nos siga apoyando y podamos destapar muchos más suplementos.